¿Qué pasó? Estábamos jugando, yo no le hice nada. ¡Papá! ¡Vámonos al hospital! ¡Corre, corre! ¡Sálgase, vámonos! Yo no quería hacerle daño, en serio. ¡En serio! ¡Estás malísimo! Gracias, Anitta. ¡Ay, sabíamos que te iba a gustar! Por eso tu tío y yo lo escogimos, mi amor. ¡Pórtelo! ¡No! ¡Ay, está loco! ¡No, no, no! ¡Y traes! ¡Ay, tú! A ver, ¿te lo pongo? ¡Guau! A ver, a ver, a ver. ¡Qué increíble! ¿Se lucieron, compadre? Queríamos que nuestro hijado estuviera feliz el día de su cumpleaños. Oye, compadre, te quiero decir que no se me ha olvidado que te debo dinero. Ya la estoy juntando. No te preocupes. Te pagas cuando puedas, compadre. ¿Pasa nada? ¡Listo, vaquero! ¡Listo! Vamos a jugar a los indios y vaqueros. ¡Eso! ¡Qué bonita! ¿Quieren pastel? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, no hay como una familia preciosa y feliz! ¡Ay, mamá! ¡Pues es que tú nos has enseñado eso! Es verdad, abuelita. Por eso Jonás, aparte de ser mi primo, es mi mejor amigo. Y nosotros estamos muy entusiasmados porque vamos a entrar a la misma secu. ¡No! ¡Sí! Así yo la podré seguir cuidando. Muy bien, mi hijo, haces muy bien. Ya ves que en la colonia se ha puesto muy fea la cosa. Ay, sí, 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 es verdad. La inseguridad ha subido muchísimo. Ya hasta se están metiendo a robar a las casas. Ay, no puede ser eso. Sí, por eso tomé mis precauciones y estoy preparado. ¿Y qué fue lo que hiciste, compadre? ¡Ay! No, no puede ser eso. ¡No puede ser! ¡No, sí, lo vamos a jugar! ¿Qué pasó? Estábamos jugando. Yo no le hice nada. ¡Papá! ¡Papá! ¡Vámonos al hospital! ¡Córrenle, córrenle! ¡Córrenle, córrenle! ¡Córrenle, sálganse, vámonos! ¡Horren, hijo, hijo! ¡Vamos, vamos! Yo no quería hacerle daño. ¡En serio! ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Presidente, hija! ¿Quién se iba a imaginar que Sebastián iba a tomar una pistola de verdad para jugar? ¿Pero dónde estaba la pistola? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Por eso Álvaro y Carmela fueron con el Ministerio Público para explicar todo lo que pasó. Doctor Carrera. Doctor Carrera. ¿Cómo está mi hijo? Está bien. Se va a salvar. Tu hijo venía muy grave. Lo siento mucho, pero acaba de fallecer. ¡No! 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 ¡No, hija! ¡No! ¡No! ¡No, hija! ¡No! ¡No, hija! ¡No! ¡No! ¡No, Dios mío! Yo no sabía que esa pistola era de verdad. Pensé que era de juguete. Te creemos, Sebas. Yo sé que tú nunca lastimarías a Rodrigo. Yo lo quiero mucho. Y como quería que jugara conmigo, le presté las pistolas que me regalaron y yo agarré esa que me encontré. No se preocupen. Ya verán que Rodrigo se va a poner bien. Se tiene que poner bien. Dice que la pistola estaba en el cajón del buró. Sí, señora. Ahí la puse para tenerla a la mano. Ha subido muchísimo de la delincuencia en mi colonia y tuve que comprarla para poderme proteger. ¿Y de dónde sacó el arma? La compré. Aquí están los permisos. Totten, reglas, revísenlo. Por favor. ¿Qué va a pasar con mi hijo? Él disparó la pistola por accidente. Eso lo sabemos, pero no puede negar que su esposo fue muy responsable de dejar el arma cargada en el lugar donde el niño la encontró fácilmente. Señora, ya le expliqué por qué lo hice. Pudo ponerla en otro lado, pero fue descuidado y ahora están viviendo las consecuencias. ¡No, no! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¿Qué hacen aquí? Queremos acompañarlos en este momento de dolor. Porque de seguro no puede con el cargo de conciencia. No es para que nos hablen así. ¿Y cómo no? Si ustedes son los culpables de la muerte de mi hijo. Y encima ten a su asesino. ¡No! ¡Cálmate, Isabel! No es para que te pongas así. ¡No! Si me da un pleno se va agarrando a golpes. ¡Que sienta el dolor que yo estoy sintiendo! ¡No! Cálmate, hija, cálmate, te vas a hacer daño, hija, por favor, hija, por favor, hija, por favor, hija, por favor, hija, por favor. No puedo, no puedo ver al asesino de mi hijo aquí. No puedo ver al asesino de mi hijo. ¿Por qué mejor no se van y dejan de burlarse de nuestro dolor? ¡Lárguense! ¡Ay! Lo mejor es que se vayan. No hagan más dur este momento, hija, por favor. Aunque no lo creas, a nosotros también nos duele la muerte de Rodrigo. Sí, nos vamos para dejar que se calmen y entiendan qué fue el asesino de mi hijo. No sé, hija. No sé, no sé. Es mi chiquito. Es mi chiquito lindo, ¿por qué? ¿Cómo es posible que mi cuñado y mi sobrino salgan libres después de que mataron a mi hijo? Porque su sobrino tiene cuatro años y por su edad no se le puede condenar. Entonces la muerte de mi hijo va a quedar sin castigo. Así es la ley, señor. Le repito que por mi edad no se puede juzgar. Además quedó claro que fue un accidente, un juego de niños que terminó en tragedia. ¿Cuánto le dio mi cuñado para que mi sobrino no reciba su castigo? No me falte al respeto, señora. Estoy haciendo cumplir la ley. Y si no me cree, lo puede consultar con cualquier abogado. No nos importa lo que diga la ley. La muerte de mi hijo no va a quedar impune. ¡Eso se lo prometo! Isabel no debió de tratarnos de esa forma. Y mucho menos culpar a Sebastián. El pobre está muy afectado por lo que pasó. Pero trata de entenderla, hija. Se dejó llevar por el dolor. Sí, lo hago, mamá. No dejo de pensar qué haría yo si las cosas hubieran sido al revés. Ay, hija. Y creo que hubiera reaccionado igual que ella. Por eso estoy dejando pasar unos días para ir a buscarla. No, no voy a abrir. Voy contigo. Ni creas que tu hijo se va a quedar sin castigo. Cáunate. Necesitamos hablar. Ya sé que vas a seguir justificando lo que hizo, Sebastián. Mientras yo me tengo que tragar este dolor. Por favor, Isabel, es muy doloroso por lo que estamos pasando para agrandar más esta situación con un pleito. Es muy fácil para ustedes decir que me calme. No entiendan todo lo que estoy sufriendo. Claro que entendemos. Pero no ganas nada con tu actitud. Yo sé que no va a haber nada que me regrese a mi hijo. Pero al menos tengo la tranquilidad de saber que su muerte fue vengada. Solo así voy a poder tener paz en mi corazón. Perdón que no haya querido entrar al cine, pero la verdad no tengo ganas de nada. No te preocupes, Lau. El chiste es que salieras un rato para distraerte. Gracias, Jonás. Eres el mejor de los primos. Aunque no va a estar fácil dejar de extrañar a Rodrigo, me hace bien distraerme. ¿Qué haces aquí? Vine por Laura para que se distrajera un poco. Pues no quiero que vuelvas a poner un pie en esta casa. Ni que te acerques a mi hija. Mamá, ¿qué te pasa? Que todos ellos mataron a tu hermano. Perdón, tía, pero yo no tuve nada que ver. Además, fue un accidente. Eso es lo que dicen. Para lavarse las manos, pero no se quieren hacer responsables de la muerte de mi hijo. Por eso no quiero volverlos a ver en mi vida. Lárgate. Lárgate de mi casa. ¡Pero tía! ¡Que te largues! ¡Lárgate y no vuelvas más! ¡Lárgate! No debiste de haber corrido a Jonás de la casa, mamá. ¿Hasta cuándo van a estar enojados con mis tíos? Siempre. Nunca les vamos a perdonar que tu hermano esté muerto por su culpa. Deben entender que fue un accidente. Un accidente que se pudo evitar. Si Álvaro no hubiera dejado esa pistola cargada en el buro. Álvaro es el responsable por haber dejado esa pistola al alcance de Sebastián. Yo sé que fue una equivocación, pero tienen que aprender a perdonar. Hablas como si no te doliera la muerte de tu hermano. Claro que me duele, pero hace más grande el dolor ver que ustedes no saben perdonar. Y no lo haremos. No estaremos tranquilos hasta que se haga justicia. Si las autoridades no la hicieron, nosotros nos encargaremos de que se haga. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡No digas tonterías! Claro que nos importas. Eres la única hija que nos queda. Pues me están demostrando todo lo contrario. Porque parece que es más importante su tonta venganza que yo. Tienes que hablar con tu hija. Porque ahora no solo no solo no nos apoya, porque ahora no solo no nos apoya, sino que también está en nuestra contra. ¿Por qué lo dices? La encontré hablando con Jonás. Y solo me reclamó que no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No sé cómo no nos dimos cuenta que nadie de esa familia vale la pena. Pero ya lo sabemos. Pero ya no podemos dejar que se salgan con la suya. Tienen que sufrir más de lo que nosotros hemos sufrido. para que vivan en carne propia el infierno que ellos nos provocan. ¿Se la pides, porfa? Gracias. A ver, entonces el 1831. Y este ya no es todo. ¿Realmente piensas que se van a salir con la suya? Ay, ¿qué quieres, Isabel? Demostrarte que a pesar del daño que tu familia nos ha hecho, soy más fuerte que tú. Ay, no me vengas a molestar. Estoy muy ocupada. No creas que se van a salir con la suya tan fácilmente. Nos vamos a encargar de destrozarles la vida. Nos vamos a destrozar como... como se destruyeron. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Dame, dame. Tú y tu familia provocaron que esté así. Pero esto lo van a pagar. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Qué pasa? Ay, no sé qué le pasa a su empleada. Yo estaba viendo esto y se puso como loca. No, no es cierto. Ella se aventó todo. ¡Miren nada! ¡No! ¡No, ni estas! ¡Fuiste tú la que tiró todo eso! ¡Díselo! Dios mío, pero vea cómo se pone. No entiendo cómo puede tener una empleada así. Le aseguro que seremos más cuidadosos con nuestro personal. Lo más importante es darle un buen servicio a nuestros clientes. Bajo ningún motivo vamos a tolerar que trates así a una clienta. Así es que vete. ¿Qué? ¡Estás despedida! A ver si Isabel pasó los límites. Que te hayan corrido del trabajo por su culpa, no se lo voy a perdonar. ¿Sabes qué es lo peor? Que no tuve oportunidad de defenderme porque la muy hipócrita se hizo la víctima con mi jefe. ¿Sabes qué? No les vamos a tolerar nada. Lo que nos hagan se lo vamos a regresar. Por favor, no. Solo van a lograr que se enojen más. No, hijo, hemos sido muy tolerantes, pero todo tiene un límite. ¿Por qué mis padrinos se volvieron tan malos? ¿Fue por lo que le hice a Rodrigo? Ay, no, 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 no. Tus padrinos no resultaron ser las personas que nosotros creíamos. Por eso se volvieron tan malos. Pero no vamos a dejar que nos vuelvan a molestar. Tienes que hacer algo, abue. Mis papás y mis tíos no se dejan de pelear. Lamentablemente, Isabel y Rue no quieren perdonar y dejar el pasado atrás. Pero ni modo que dejemos que se sigan peleando. En eso tienes razón, hija, pero ya no sé qué más podemos hacer. Por eso te venimos a ver, abue. Para que entre los gays encontremos una forma de reconciliarlos. Bueno, lo primero que hay que lograr es que hablen sin que se peleen. Solamente así habrá entendimiento. Tenemos que hacer otro esfuerzo. Ya sé qué podemos hacer para que mis hijas quieran hablar. Sí, está bien, mamá. En este momento voy para tu casa. ¿Qué pasa? Mi mamá es que quiere que le acompañe al doctor. No amaneció muy bien y se quiere ir a checar. ¿Qué pasó, mamá? Ya estás lista porque no tengo mucho tiempo. ¿Qué hace ella aquí? ¿A poco también te va a llevar al doctor? Discúlpame, hija. Te tuve que mentir porque fue la única manera que encontré para que ustedes puedan hablar con calma. ¿Y tú lo sabías? Sí, mamá. Y estuve de acuerdo con mi abuelita porque creo que es la mejor manera en que tú y mi tía solucionen las cosas. Pues, si me va a pedir perdón por la muerte de Rodrigo, lo voy a pensar. Pero que se inque y que lo haga verdaderamente arrepentida. Los que tienen que pedir perdón son tú y tu marido. Lo que pasó con Rodrigo fue un accidente. En cambio, ustedes se han encargado de hacernos daño. Si están aquí, no es para que continúen con este pleito, sino para que traten de arreglar las cosas. Sí, mamá. Ya no sigan agrediéndose. Lo mejor es que traten de olvidar y perdonarse. A mí no me digan nada. Díganselo, Isabel. Fue ella quien provocó que me corrieran. Y aún no terminamos de vengarnos. Ni Rubén ni yo vamos a estar tranquilos hasta verlos hundidos en el dolor. ¿Pero te estás dando cuenta de lo que dices? ¡Estás hablando de venganza! ¿Cómo has podido olvidar el cariño que siempre las ha unido como hermanas? Ese cariño quedó enterrado junto con Rodrigo. En esa tumba se quedó todo lo bueno que sentía por Carmela y por su familia. Mi abuelita tiene razón cuando dice que tú y mi papá deben de buscar ayuda. ¿De qué manera van a entender que no pueden seguir agrediendo a su propia familia? ¿Tú qué vas a saber? Mejor nos vamos a la casa y ahí vamos a ajustar cuentas por ser cómplices de esta mentira. Yo me quedo con mi abuelita hasta que tú y mi tía arreglen las cosas. ¡No me vengas con tonterías! ¡Eres mi hija y vas a hacer lo que yo diga! ¡Nos vamos ahorita mismo! ¡Vámonos! ¡Echa, por favor! ¡Vámonos! Esto... Esto es lo que causa el rencor. Si tu hermana no lo quiere entender te pido que tú sí lo hagas. Les pido que no sigan destruyendo a la familia. ¿Qué demonios haces aquí? Vengo a que me paguen lo que me deben y no me vuelven a ver. Como tu mujer hizo que corrieran a Carmela quiero ese dinero. Quiero que me lo regresen. No te vamos a regresar ningún centavo. Así que deja de molestar. No te lo estoy sugiriendo. Quiero que me pagues. Pues no te voy a pagar. Si se están muriendo de hambre ese es su problema. ¿No me vas a pagar? No. Y hazlo como quieras. Al fin que no haya un documento que compruebe que te debo dinero. Está bien. Como dices. Voy a hacer lo que quiera. ¡Detente! ¡Detente si no quieres que te parta la cara! Ahora sí, si no me quieres pagar no me pagues. Con lo que me debes pagas esto. No, 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 déjalo. Ten por seguro que esto no se va a quedar así. Te lo vamos a hacer pagar y de esta no se salva. No. No. Nascida No. 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 Gracias por ver el video.